En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que ha en Cristo viene a nosotros para salvarnos, esté siempre con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa, yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Con profunda gratitud este día miércoles, valoramos entrañablemente esta misericordia de Dios hecha carne, no sólo para con San Mateo en este día, derramada sobre todo entre nosotros. Que el maestro se acerque a nosotros que somos pecadores, a nosotros que estamos enfermos. Esa es la señal inequívoca de la infinita misericordia de Dios, que viene a sanar, no a los sanos, sino a los enfermos, que viene a buscar, no a justos, sino a pecadores. Y que una vez llenos y llenas de misericordia, podamos ser, como Mateo el publicano en adelante, el apóstol San Mateo, el evangelista, una prolongación para muchos otros de la misericordia de Dios. Como han sido tratados por Jesús, también nosotros debemos acercarnos e ir a comer con aquellos que hoy día son segregados, como si fueran leprosos y pecadores. Que tomemos la iniciativa de acercarnos como una auténtica madre que acoge y que a ningún hijo discrimina. Y si alguno privilegia, es precisamente aquel que es más frágil, aquel que lleva el camino, aquel que está o se siente marginalizado. A Jesús que se acerca a nuestras miserias, y a Jesús que con nosotros desea acercarse a la de muchos otros hermanos, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que me separe de ti. Que por intercesión de San Mateo les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.